¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya saben, vengo de regreso, vengo con todo. Y el día de hoy les traigo este maquillaje que la verdad parece como un tipo mundo en los ojos, pero X. Vamos a ver el siguiente tutorial para que vean cómo lo realicé. Y bueno chicas, para este maquillaje vamos a estar utilizando dos tonos de la paleta de Purplex. Recuerden que la paleta de Purplex es mi favorita del momento. Y vamos a estar utilizando este tono naranja y después vamos a estar utilizando este tono rojo. Ya saben, para primero y segundo tono de transición. Y recuerden muy bien difuminar. Y vamos a difuminar un poquito más con una brocha biselada limpia. Ahora chicas, siguiente paso. Vamos a limpiar todo esto. Vamos a marcar más bien nuestro párpado en forma circular, pero vamos a limpiarlo con desmaquillante y un pincel y con cotonetes. Ahora vamos a aplicar corrector y vamos a hacer pues este circulito perfecto. Aquí chicas, tómense su tiempo. Y obviamente para sellarlo estaré utilizando esta sombra azulita que la verdad está súper bonito. Este color me encantó que es de la paleta de NYX y vamos a estarlo concentrando así como en forma de diagonal hacia adentro bien padre. Y ahora para dar como más claridad al inicio vamos a estar colocando este color verde que igual es de la paleta de NYX. Y vamos a estarlo colocando ahí y ya saben que vamos a tratarlo de mezclar estos dos colores para que se vea un degradé. Ahora chicas, para darle un toque más bonito vamos a estar utilizando este glitter que viene de la paleta de redes sociales de Sara Maldonado. Y vamos a estarlo colocando en el mero centro, poco a poquito que termine en pico. Y una vez que ya hayamos preparado nuestro rostro vamos a terminar con los ojos y vamos a estar utilizando los dos tonos primeros que pusimos de transición abajo. Y vamos a complementarlo con iluminador que este es de la marca Beauty Creation. Y obviamente no puede faltar las pestañuquis súper bonitas y dramáticas que estas pestañas son de Leigh Hair Station. Son mis favoritas chicas. Y ahora para terminar más en los ojos vamos a colocar este delineador verde en la línea del agua. Paso siguiente vamos a estar aplicando nuestras pestañas. Yo estoy colocándolas con pegamento transparente de Yoshi Cosmetics. Y ya para terminar obviamente máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores que también esta máscara es de Yoshi Cosmetics. Y ahora sí chicas para terminar y rematar vamos a aplicar este labial rojo súper bonito de Ogué. Y este maquillaje ya está terminado. Espero que les haya gustado chicas. Nos vemos. Bye bye.